Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito en la competencia de Supercam. ¿Quién lo hizo mejor? ¿Quién de los perritos lo hizo mejor? Usted entre, vote, que uno de ellos se va a llevar 400 dólares. El perrito ganador se lleva 400 dólares. Usted decide, entra ahora mismo, telemundopr.com. Y señoras y señores, lo que estábamos esperando, que estábamos deseando durante toda esta semana. El reto, el mano a mano. Competencia de magos, señoras y señores. Con el payamago Tatín, señoras y señores. Versus el mago MC Arias Ironman. Bueno, uno de ellos. Esto va a estar bueno. Bueno, vamos a estar haciendo diferentes trucos. Un truco Tatín, un truco MC. Un truco Tatín, un truco MC. ¿Ok? Y al final decidimos quién lo hizo mejor. Vamos a comenzar, Mago. Obviamente por señority. Hay que darle la oportunidad que Tatín comience. Tatín, buenas noches. Yo quiero decir que estoy viejito o algo así. No, no, no. Por experiencia. Por experiencia, por respeto, Tatín. Voy a empezar mi truquito de mía, de magia. En sí vino, me he equipado hasta las teleras hoy. Pero vino. No, no, muchachos, olvídate, equipado. Vamos a comer el dulcecito. ¿Te gustan los dulcecitos? Claro. Un poquito aquí, un poquitito ahí para que disfrute. Déjame tirárselo. Carly, coge esos dulces allá. Toma. Allá. Ahí está. Ahí está. Anda. ¿Alguien más del público quiere dulce? ¿Alguien más quiere? ¿Quiere? Sí. La jefa, la jefa. Mira, Tatín. Venga para acá, jefa, para no tirarlo duro, que no se vaya. Ahí está. Tatín, es que no se puede comer dulce. Sí, no, no, no. ¿Hay alguien más que quiera dulce? ¿Cómo que no? Allá. Hey. Toma. Le tiramos los dulces. Están cogiendo los dulces ahí, ¿verdad? Que no vaya. Ahí está. Ah, cerrauzi, cerrauzi. Tatín, después que el que le envían un email es Adolfo, no es a ti. Y los regañan. Yo voy a cogerle el último paquetito para mí. Cógelo ahí, cógelo con los dulceos. El último paquetito para mí. Ahí está. A ver, todo el mundo diga, China mondada. China mondada. Mantecado frusticiado. Mantecado frusticiado. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. ¿Para el chocolate y café? ¿Para el chocolate y café? Hacemos así. ¡Tarán! Un rubik. ¿Qué? No, no. Y te lo muestro para que tú veas que es de verduria. Trabájalo, Adolfo, trabajalo. Míralo, míralo aquí, Kike, míralo. No hay paquete, aquí no te pasa, tú sabes, bro. ¿Qué pasa, tú sabes? ¿Qué pasa? Pero. ¡Para mí! Gracias, gracias, gracias. No jueguen más que me lo hagan ya. Gracias. Vaya con el mago ahora. Yo te tengo a alguien que te pone eso completo ahí como va. Sí, te tengo a alguien ahí. ¿Verdad? Hay un muchacho por ahí que lo hace. Mago, ¿qué vamos a hacer hoy? Cuéntame. Mira, pues, sencillo. Su delicto tiene el guito que yo voy a utilizar. Se ya pasa. La otra vez esta Tim vino, cogió un libro, apareció una paloma. Todo el mundo le encantó. Te dolió esa, te dolió la paloma, ¿verdad? No, no me dolió. Me encantó tanto que le mandé a hacer una foto, le mandé a hacer un cuadro. ¿Ah, se la copiaste? De la paloma, claro. ¿Le copiaste el truco? Estuvo tan linda que tuve que hacerle un cuadro. Pero de hecho voy a hacer magia con el cuadro y con la paloma. Con la paloma. Espera un momentito, un momentito. Tatín. No, no, no. Te llevaron la paloma enredada. Yo ahora, yo ahora. Ok, dale. Espérate, déjame coger por aquí. Gracias, su delicto. Mira, Alex, yo no sé si tú puedes tocar aquí. Sí, sí. ¿Sí? Mira esto, Alex, mira. Una, dos. Pon la mano aquí al frente, aquí así. Una, dos y tres. Muy bien. Y aparece. Muy bien. La paloma. ¿Cómo lo hizo? Lo sacó del cuadro. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo? No, no, no. ¿Cómo lo hizo? Muy bien. Gracias. Aplauso para el mago, caramba. Gracias. El aplauso para el mago. Tatín. Y yo, yo, yo. Se trajo la paloma y. No, pero yo vine dulce hoy. Yo vine dulce. Ah, tú trajiste lo que él trajo la otra vez también. ¿Qué trajo él? Él trajo azúcar. ¿Para qué? No, él trajo azúcar, pero fue para un dedo. Yo, 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 yo aquí no. O sea, que él lo echó en la mano, hizo así y salió azúcar. Eso es magia, eso es magia. Eso es magia. Ah, pero pruébala, pruébala para que veas que azúcar. No, no, sin confianza. Tu mano ahí. Sí. Hazle así ahora para que haga la magia. Ahí está. Azúcar. Ok. Y tenemos el envase aquí que no vemos nada. Mira por aquí, miramos por aquí. ¡Ay, ay, ay, qué susto! Ah, sí. Ale, perdón, perdón. Me asusté, perdón. Le pones el envase encima. Ajá. Y ahora, por favor, Ale, tienes que decir hasta tres bien, bien facilito. Uno. Dos. Tres. Y seguimos sacando dulce. ¿Qué? Pero, 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 ¿vinieron preparados los magos? Adolfo, mira. Yo me hice dulce hoy, dulce. Dale a la oportunidad al mago, que haga lo espectacular. Oye, yo me voy tranquilo. ¿Que haga qué? Lo espectacular. No, dijiste que haga lo que pueda. No. Ah, te escuché. Ah, el mago, que haga lo que pueda. Este, mago. Haz lo que pueda. Haz lo que pueda. Hizo así. Mira, vamos a traer el cajoncito por aquí y dejanos ayudar la producción. Y adiantre, Tatín, ahora sí. No, no, meta mano, meta mano. Ahora sí, Tatín. Yo voy a él, voy a él. Entonces, voy a cortar por la mitad a su deli. ¿Y cómo? Va a cortar por la mitad a su deli. No. ¿A su deli? Mira, Tatín, recuérdate que tienes un micrófono aquí. Está prendido. Todo lo malo que hables del mago se va a escuchar allá. Así que tenlo en la mente. Cuidado, cuidado. Te estoy velando. Ojo, ojo. ¿A quién vas a picar? Bueno, este, pues, podemos picar a su deli, que ya estuvo dentro. No, porque ya a ella la picamos su deli, dale para allá. Dale para allá. No, 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 no. Vamos a hacer esto. Vamos a buscar aquí la de eso. Alexandra, ve acá. Ve acá. Ale, ve acá. Corre, corre, corre. Dale. Sí, quitarte los zapatos. Tienes que quitarte los zapatos. Ok, dale. La modelo de esta semana. La modelo de esta semana. Para cerrar con broche de oro. La picamos, la picamos entonces. La picamos entonces. Pero ella vio cuando picaron a su deli. No creo. ¿Tú no viste cómo picaron a su deli? No, ese no es problema. Ok, perdón. ¿A ti te han cogido punto alguna vez? No, está bien, tranquila, dale. Mira, Alexandra, vas a entrar. Entra dentro del cajón. Ajá. Te puedo ayudar aquí. Ahí le cambié el truco al mago. Alexandra, diles adiós. Dile adiós. Mira, Alexandra dice adiós. Yo voy a cerrar aquí. Le voy a poner los seguros. Ajá. Alex tiene un seguro más adentro. Lo voy a cerrar también por aquí. Ajá. Ahí está. Alex, tengo una espada. ¿Una qué? Examina, la toca, la que es sólida. Y la cero. Alex, que no dobla, que no la puedes doblar. Ok, Alex, con la espada voy a traspasar el cajón. Va a entrar por un lado y va a salir por el otro para cortar el cuerpo a la mitad. No, no. ¿Y Alexandra? Alexandra está ahí, pero ella va a estar bien, mira. Mira, que ella es bailarina, necesita todo su cuerpo. Dos, una. Ahí. Ahí está, Alex. La espada entra y atraviesa el cajón con Alexandra adentro. Eso no es todo, eso no es todo. Sino que tengo unos cajones, son sólidos. Alex, ¿los puedes tocar? Son sólidos. Sólidos. Alex, y puedes ver a través de ellos. Claro. Puedes ver a través de ellos. Ok. Así que el cajón lo voy a traspasar con dos cubos. Para que veas a través del cajón. Mira. Oh, oh. Alex, como yo traspaso el cajón por abajo con el cubo y quito la tapita, tú vas a poder ver a través. Por suerte tengo cinco bailarinas más. ¿Tú puedes ver a través? ¿Puedes ver a través? Sí. ¿Sí? Ok, Alex. También tengo un cajón. Puedes ver a través para traspasarla por el centro, mira. Ay, no. Esto me está preocupando ya. Me está preocupando esta vaina ya. Alex, si ella ya está dividida a la mitad, puedes sacar la mano por aquí para que todo el mundo vea que ella sigue estando ahí. También está viva. Le voy a poner un pañuelo para que se aprecie mejor. Mira, 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 mira. Y no solo eso, Alex. No solo eso, sino que divido el cuerpo a la mitad, mira. Mira, lo divido. Completo. Gracias por ese aplauso en casa. Gracias por ese aplauso. Gracias. Mira. Mira. Mira, puedes ver ahí a través. Pero, pero, pero. Mira, 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 mira. Pero. Dame a entrar por aquí, mira, mira, mira. Ya, diantra. Hola. ¿Cómo lo hizo? Espérate, Ale, vamos a sacarla, Ale. Ale, vamos a sacarla. Ale, vamos a sacarla rápido. Vamos a sacarla. Aquí. Por la viva, la pobre. La vas a arreglar. Estoy preocupado. Sí, ella está ahí. ¿Ya está ahí? Sí, yo sé que está ahí. De cómo esté la cosa. Ay, pero. Oye, si Aleksandra sale con una sonrisa, le damos un aplauso bien fuerte. Muy valiente, Aleksandra. Mira, mira. Eso. ¿Cómo lo hizo? Gracias, Aleksandra. Gracias. Gracias. ¿Sí? ¿Está bien? Está bien. Mira, se te cayó una oreja. Dale para allá. Tatín, Tatín está atrás calentando. Tatín, está calentando ahí. No, que tengo de la galleta que cogí ahí. Mira la cara, no la puedo enderezar. Tatín, te dieron un golpe bajo ahí. Muchacho, una galleta que por poco me arranca la cabeza. Bueno, yo traje mi menú de comida hoy. ¿Te gusta la comida? ¿Te gusta la comida? Me encanta. Qué rico, ¿verdad? Comer los fuesos. Mira qué hay en el medio. Un hamburguito. Un hamburguito con papita. ¿Y con qué? Con papita frita. Vamos a ponerle esto por aquí. Con el permiso de mi amigo Ale. Ale, vamos a hacer lo siguiente. Ajá. Cuenta hasta tres. Uno, dos, tres. Hacemos así. Y sacamos de aquí un hamburguito. ¿Con qué son los hamburgues? ¿Con qué se acompañan? Con papitas. Con papitas también te sacamos las papitas. Ahí está. ¿La tienes? Sí. Y mira, miramos el cartapacio. Y desapareció. ¿Qué desapareció, Ale? El hamburgues con las papitas. ¿El hamburgues con qué? Con las papitas. Con las papitas. Hacemos así. Te enseñamos el menú completo. Nada por allá. Nada por acá. Buen provecho, Ale. Vino Tatín de atrás. Señoras y señores, le ha dado duro. Le ha dado duro. Al mago. Mago. Me trajo un hamburgues con papitas. Mago. Hay que meterle presión al Tatín, ¿viste? Cogió, 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 cogió ánimo ahí. Vamos a hacerlo, vamos a hacer el último mío. ¿Cómo te llamas? Taismara. Taismara. Taismara, yo te voy a pedir que te sientes primero y después te acuestes. Pongas la cabecita hacia este extremo y las piernas hacia allá, ¿está bien? Yo voy a aguantar para que no te caigas. Mago, Mago. Un momentito, Mago. A mi dedos, tú cierras tus ojos, ¿está bien? Y el resto lo haces escuchándome. Me tienes que escuchar, ¿está bien? Vamos a hacerlo, mira. A la cuenta de tres cierras tus ojos. Una, dos, tres. Listo. Si te fijas, hay dos sillas y estás acostado encima de una tabla de madera, ¿ok? Si yo la levanto con mis manos, no pasa nada porque yo te tengo agarradito, ¿está bien? Y si te bajo, cierras aquí porque están las sillas ahí, no pasa nada, ¿está bien? Mira, te voy a levantar y te bajo. No pasa nada. Te voy a arropar por aquí. Y te voy a arropar por aquí. Ahora, sube tus piernas haciendo un abdominal hacia arriba. Ahí, bájalas. Súbelas. Bájalas. Listo, déjalas ahí. Te voy a levantar, sude, si me ayudas. Mira la silla. Ahí. Levanta tus piernas, levanta tus piernas, déjalas caer. Te tengo en mi mano, ¿ok? No pasa nada. No. Una. Dos. Y tres. No. Dale ese aplauso fuerte en casa que ya lo sienta. Mira, mira. Ay, Dios mío. Te diste la silla. Aquí. Pero, pero. Abre tus ojos. Abre tus manos. Y recibe ese aplauso fuerte. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo lo hizo? Muchas gracias. Mago, que a ti ven para acá. Mago, ven para acá. Hoy no fue sal simplemente. Hoy fue con Pepa. Con Pepa. No te preocupes, yo voy a desaparecer un carro. Tú has escuchado cuando uno está en la zona cómoda, que le meten presión y ahí es que uno se crece. Eso mismo está pasando aquí. Lo voy a hacer esto un domingo sí, un domingo no, mano a mano de Mago. Así que yo vengo ya. Este es Puerto Rico, gana. Buenísimo los dos. Los dos son campeones. ¡Guau! Tati, te quedó brutal. Las Américas, te quedó brutal. Te quedó espectacular.